Buenas, ¿qué tal? Hola, soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo, que es sobre la ansiedad. No solamente la ansiedad por separación, que es lo que más se conoce, sino la ansiedad un poco en general en el perro. ¿Qué es la ansiedad? Antes de comentarte esto, es un tema muy amplio. Yo voy a resumirte un poco lo que luego podrás encontrar en el artículo. Pero es un tema tan extenso y tan complicado realmente, con tantas variantes, con tantos matices que no caben en un artículo ni siquiera. Entonces, bueno, será uno de los cursos que estarán incluidos dentro de la academia. Bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una alteración en el comportamiento que afecta de manera muy importante al estado de ánimo del perro y a la forma en que se relaciona tanto con nosotros como con el entorno. Algo estamos haciendo mal en la relación con nuestros perros porque en la naturaleza los animales no sufren de una ansiedad constante. En la naturaleza puede haber un momento de estrés, sobre todo en la relación depredador-presa, pero es momentáneo, es un momento puntual. Pero luego durante el resto del día o de varios días el animal está tranquilo. Bueno, algo estamos haciendo mal, como digo, cuando hay perros, de hecho se calcula que aproximadamente un 15% de los perros que hay sufren de algún tipo de ansiedad o de estrés. Esto no es normal, esto viene relacionado directamente con el factor humano, así que son cosas que tenemos que dar en cuenta. Luego, evidentemente hay muchos tipos de ansiedad, o más bien hay diferentes factores que influyen en que un perro pueda tener ansiedad. Por ejemplo, uno de los factores es si pasa mucho tiempo solo en casa. Otro de los factores puede ser el tema de que si realmente están cubiertas sus necesidades. Hay muchos perros que se podrían considerar perros de trabajo, que están como perros de compañía, con lo cual no están trabajando, no están satisfaciendo esa necesidad instintiva del animal de trabajar. Recordemos que la gran mayoría de perros son perros de trabajo, son razas que se hicieron una selección para trabajar en diferentes contextos. Entonces, podemos ver muchos, por ejemplo, border collies con ansiedad, muchos malignos con ansiedad, muchos labradores con ansiedad, mucho pastor alemán con ansiedad. Son perros que son especialmente de trabajo, pero que se pusieron de moda en su momento, hoy día siguen estando de moda, pero esto repercute en la vida del perro, evidentemente. Entonces, no es difícil encontrar ese tipo de razas, entre otras. Pero digamos que es un factor muy importante esto. Recordemos que las necesidades del perro no se basan solamente en la comida, en salida a pasear tres veces al día y en llevarlo a veterinario. Cada raza tiene unos instintos potenciados y tiene unas necesidades de satisfacción de estos instintos. En el momento en que el perro, sobre todo si tiene una alta energía y no las veis satisfechas, puede caer en un círculo vicioso de ansiedad. Luego, también el tema de si hace ejercicio físico o no hace ejercicio físico. A veces la ansiedad se quiere solucionar con el ejercicio físico. Y tenemos que tener aquí muchísimo cuidado. Me estoy moviendo porque estoy aquí en la terraza y me están comiendo los mosquitos literalmente. Entonces parece que estoy bailando, pero es que los estoy notando en las piernas. Bueno, después de este pequeño break de mosquitos, querer cambiar la ansiedad o querer trabajar la ansiedad de un perro con ejercicio físico a veces puede ser contraproducente. Porque no se tiene en cuenta que el exceso de ejercicio físico también puede derivar a un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque recordemos que si no sabemos bien bien cuál es la causa que causa la ansiedad, si decimos, no, mi perro tiene ansiedad, bueno, pues cánsalo y a verás cómo estará más tranquilo. Eso puede ser un caso de error porque es mucho emocional. Entonces, tú puedes darle mucho ejercicio físico a tu perro, realmente pasarte de vueltas con ese ejercicio físico, pero lo que estás consiguiendo es una resistencia física brutal, pero a la vez una excitación mental brutal. Con lo cual ya tienes doble problema, ¿vale? Porque necesitarás cada vez más ejercicio físico para cansar al perro, a la vez que ese ejercicio físico le está provocando más excitación y más ansiedad al perro. O sea que si hay que hacer ejercicio con el perro, evidentemente sí, pero de una forma muy estructurada y muy controlada, ¿vale? Eso variará en función de cada perro y en función, evidentemente, de cada raza, del instinto que predomine. La estimulación mental, hay muchos perros que están aburridos, que necesitan pensar. Ya te digo, muchos perros, la gran mayoría de perros necesitan hacer cosas, necesitan hacer cosas, no, no, no. Su vida no se puede limitar del sofá a dar una vuelta a la manzana, de la vuelta a la manzana al sofá, porque su mente, su mente está dormida, su mente se aburre. Entonces, el hecho de que un perro tenga ansiedad no significa, a lo mejor, que solamente, pues a lo mejor, ladre en exceso o rompa cosas de la casa, porque hay varios síntomas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El exceso de aburrimiento también y de la falta de estimulación mental también puede derivar en ansiedad. La frustración, ¿vale? El hecho, esto viene un poco vinculado con la no satisfacción de las necesidades reales del perro, ¿vale? O, precisamente, de también, de no haberle enseñado, no haberle educado en su momento a la tolerancia a la frustración. Hay muchos perros que no se le enseña de pequeño a que, bueno, a que hay cosas que no puede conseguir, evidentemente, y que, cuando se le niega, pues cae en un estado de frustración que eso le crea mucha ansiedad. Hiperapego. Ese es otro de los problemas que causa el tema de la ansiedad. Ahí viene, ahí hay que ver por qué es hiperapego, si es un perro inseguro y tal. Eso habría que trabajarlo. Eso tienes un vídeo aparte donde te explico cómo trabajar esto. ¿Cuáles son los síntomas de un perro con ansiedad? Pues está el jadeo constante, está el ladrido constante, están las estereotipias, está el autolamido, está la automutilación, ¿vale? Hay diferentes síntomas que te lo explico un poco más detallado en el artículo, ¿vale? Bien, ¿y qué podemos hacer? Hay diferentes maneras de trabajar un perro con ansiedad. Lo primero que tienes que tener en cuenta, siempre, 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 antes de hacer nada, tienes que identificar cuál es la causa detrás de la ansiedad, ¿vale? En el artículo, digo, lo encontrarás mucho más extenso con las causas detalladas, posiblemente, seguramente haya más, digo, porque un artículo no se puede poner absolutamente todo, porque sería medio libro, pero sí que te he puesto un poco las más importantes, ¿vale? Entonces, tienes que identificar, antes que nada, identificar qué es lo que es la causa. Esto, si nuestro perro lo tenemos desde pequeño, pues nos puede ser relativamente fácil averiguarlo. Lo que pasa es que hay veces en que esto no puede ser posible, o bien porque lo hemos adoptado de adulto y no sabemos absolutamente nada de su pasado, o bien lo hemos rescatado de la calle y tampoco sabemos absolutamente nada del perro y ya viene un poco con la ansiedad en la mochila. En estos casos, claro, sin saber la causa, es un poco como que hay que ir tocando teclas hasta averiguar cuál es la que nos funciona realmente con nuestro perro, porque, te digo, en función de la causa, necesitarás hacer las cosas de una manera o necesitarás hacerlas de otra. Pero hay algunas que son un poco globales, como pueden ser, por ejemplo, el adaptil, el collar de feromonas, es un collar que desprende feromonas, está el collar y está el difusor. En varios albergues del Reino Unido, lo utilizan absolutamente para todos los perros que entran, automáticamente les ponen el collar, porque quieras o no, este olor de feromonas al perro automáticamente les relaja, a no ser que de cachorro haya tenido tan mala experiencia durante esa etapa que haya creído, que sea algo inconsciente, que se vuelva medio loco. Pero vamos, eso mejor es un uno por mil. Y la gran mayoría, o bien no les hace nada, o bien, no es que la gran mayoría, más o menos hay un 80% de porcentaje en que realmente funciona, pero luego hay un 20% un poco como que es neutro, como que ni fu ni fa. Pero yo siempre digo, pruébalo, ¿ok? Lo puedes probar con el collar y lo puedes probar si la ansiedad se produce en un entorno fijo, como puede ser un coche, como puede ser en casa. Aparte del collar, yo lo acompañaría con el difusor, ¿vale? Si la ansiedad la tiene en la calle, el difusor no te lo va a llevar a cuestas, ¿vale? Pero el collar sí. Luego están las hierbas naturales, como puede ser la lavanda. En la lavanda hay estudios que se han hecho tanto en viajes de coche como en albergues, en los que el resultado es una disminución de la ansiedad, de los ladrillos excesivos, etc. O sea, que vale la pena también probarlo. Acetes esenciales, ¿vale? Lo más puro posible. Aparte de la lavanda, tienes la manzanilla, tienes la valeriana, ¿vale? Y tienes algunas más. Tienes el árbol de NEM también. Hay diferentes, ¿ok? En el artículo te lo pongo. Y luego también tienes lo que son las vendas de presión, que está, a ver si lo digo mal, el método, ah, no me acuerdo, ahora el nombre, el telling touch, que yo y el inglés no nos llamamos nada bien. Las vendas, ¿vale? Vendas compresivas, esta de telling touch, esta es en forma de 8. Y luego están las camisetas, las thundersheet, que hacen el mismo efecto, pero son en forma de camiseta. Esto también hay un alto porcentaje de buen resultado, porque las causas no las saben bien, 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 pero sí que dicen que evidentemente hace un efecto relajante, porque hace una presión suave en el cuerpo, que aparte en algunos puntos más sensibles que otros, en el que digamos que simularía el consuelo nuestro, entre comillas, de su contacto, pero sin la emoción nuestra detrás, ¿vale? Que es un poco, a veces, es una emoción un poco tóxica cuando un perro tiene ansiedad, la típica emoción de pena y todo, y de, ¿sabes? De sobreproteger, eso no le va bien. Si vas a consolar al perro, luego una energía un poco más neutra o más de seguridad en ti mismo. Ok, bueno, esto es un poco un resumen, un pupurrí que te he hecho. Lo tienes mejor explicado, evidentemente, y más extenso en el artículo. Sabes que lo puedes leer. Suscríbete en www.institutodocochie.com Descárgate la guía gratuita que te regalo e irás recibiendo los artículos en tu bandeja de correo y además los tienes todos agrupados en el blog, ¿vale? Todo esto lo recibes por email. Y nada más, si te ha gustado el artículo dale a me gusta, suscríbete al canal de YouTube, es gratuito también, igual que suscribirte a la comunidad. Entonces, pues nada, suscríbete para que te llegue la alerta cuando suba un vídeo nuevo y suscríbete también a la comunidad porque además de recibir los artículos, además entrarás en el grupo privado de Facebook que estamos todos juntitos y evaluamos vídeos, hago directos cada semana para contestar vuestras dudas y me puedes proponer temas para poder hablar y poder escribir artículos y vídeos como este. Así que nada, te espero dentro de la comunidad, te espero dentro del grupo y nos vemos por las redes, ¿ok? Venga, hasta luego, chao.